Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCreoro10 en la tienda Simplemente tenéis que dar al cuadrado, ponéis el código MrCreoro10, le dais a aceptar Y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal Y muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrCreoro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy muy especial ya que os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva skin del Playstation Plus Os recuerdo, ¿vale? para que todo el mundo que sea de PC, obviamente pues este vídeo es dedicada para la gente que tenga Play Y sobre todo la gente que tenga contratado el Playstation Plus, ¿vale? que ya sabéis que es el modo que tiene Play Para poder jugar a juegos online y poder tener pues juegos mensuales gratuitos y todo el tema, ¿vale? Chicos, hoy he conseguido la skin en directo, ¿vale? así que os voy a dejar el fragmento del directo donde consigo la skin Y para que veáis todos los pasos que hago para conseguirla Recordad que para conseguir la skin tenéis que reiniciar el juego, ¿vale? y abrirlo otra vez Si estáis dentro del juego y conseguís y descargáis la skin mientras estáis dentro del juego Tenéis que cerrar el juego y volverlo a abrir Bueno chicos, hoy más que nunca más os pido que dejéis un like ya que mucha gente seguramente le interese este vídeo Mucha gente no sepa cómo conseguir la skin gratuita de Playstation Plus Así que dejad un like para que se comparta a muerte el vídeo Y si os ha servido y si podéis jugar con la nueva skin Quiero que os suscribáis al canal si sois nuevos y compartáis el vídeo con vuestros amigos Así que nada gente, os dejo por aquí el vídeo y espero que os guste un montón Nos vemos, chao, chao Voy a mirar, a ver si... bueno, es que tengo que salirme del juego, ¿no? creo, o no La batería del mando ¿Tengo que salirme del juego para mirar? ¿En la Play Store o no? A ver, buscad Fortnite Fortnite y a ver... Este lo tengo, este lo tengo Este... lo tengo Tengo, tengo, tengo What the fuck es esto? LOL Exclusivo Descargar Está guay no la skin Ya está Siete partidas jugamos con esa skin Está aquí, ya aquí ¡WOW! ¡Hostia! Tú, 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 tú Me corto el pelo así Me tengo que pelar Me corto el pelo así a un cosplay de este señor Las gafas salen iguales, las gafas Me pongo un pañuelo rojo En el cuello Y todos los streaming Voy así, tío Sería lo mejor que podría hacer con mi vida, tío Bueno, tenemos aquí la skin Tenemos la calculadora Que está guapísima Tío, qué guapo Qué guapo, tío La calculadora y esto, ¿qué es? ¡Hostia! El error, loco ¡Lol! Hay un error con el icono, tío Rip Vale, pues ya está Tenemos la nueva skin Está chuto, súper tocho, eh A ver Bueno, chicos Ahora voy a dejar la partida Que he jugado con la skin Solamente he jugado una He hecho cuatro kills, ¿vale? Y simplemente os la enseño Para que veáis Cómo suman las kills En la calculadora Y para que veáis Cómo funciona La mochila De la calculadora Y la skin, ¿vale? La partida la pierdo, ¿vale? Pero no pasa nada Porque somos felices Y espero que os haya servido El tutorial Y ahora sí que sí, gente Nos vemos en otro vídeo Adiós Hasta ahora ¿Algo? ¿Algún moderador mío o algo? Necesito un favor Sí Vale Necesito que alguien me grabe Que alguien me grabe Todo el proceso Que he hecho Para Para la skin ¿Por qué digo eso? Porque Los directos de YouTube Solamente se resuben Las dos primeras horas Al principio ¿Sabes? Entonces Creo que la he comprado O sea, creo que La he descargado la skin Eh A más de dos horas Y me gustaría Subir un vídeo hoy De cómo conseguir la skin Porque como mucha gente Lo está preguntando Entonces mucha gente Seguro que le interesa El tema Cómo conseguir esta skin Entonces Si me podéis grabar Y pasármelo Luego os digo un correo Y me lo pasáis por ahí Porfa Necesito que me grabéis El proceso que he hecho Para buscar la skin Y de esto Y descargármela Porfa Alguien Quien sea Y quien lo tenga el vídeo Creo que me hable por Twitter O algo Please, please Bueno Voy a ir a por este hombre Porque me da mucha rabia Ven, ven Un saludo gamer Muy buenas Joder Looté ahí Hay otro No Joder Quiero ir a looter eso Pero quiero matar gente Se va a ir por la paja Se va a ir por la paja Oh, se ha encerrado Sorpresa Hay dos tíos aquí En la paja Muerto otro Eh, bro Deja el arma Madre mía Madre mía La guarredad Que asco, tío 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 Que asco, tío